Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 5 Derechos Laborales Artículo 84 Se prohíbe el trabajo de los menores en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social Música